Además del informe de las medidas implementadas, durante la reunión se habló de nuevas acciones, entre estas la puesta en marcha de un despliegue de fuerzas de reacción rápida 724, que estará conformada por elementos de la PNC y la Fuerza Armada. Tendremos una operación conjunta de un total de mil hombres, concentrados para operaciones que requieran de una mayor capacidad de movilidad, de concentración de fuego. También se trató el tema de reformas al sistema penitenciario, donde destacaron la creación de los centros de detención temporal, con el que pretenden dejar fuera del sistema tradicional a 10.000 reos. Que entren a una nueva dinámica de yo cambio a gran escala, en un concepto de rehabilitación, de trabajar un día para ahorrarse dos días de pena, pero se requiere reforma legal por parte de la Asamblea. El fiscal general aprovechó la reunión para referirse a las reformas penales y aseguró que es necesario adecuarlas a la nueva modalidad de actuación de los grupos criminales. Estamos tratando de llevar a la realidad que tenemos ahorita a las leyes, eso en realidad es el objetivo. Y también precisamente que esta normativa proteja en forma inmediata a la población. El vicepresidente además anunció que el próximo miércoles discutirán el presupuesto para estas nuevas medidas y también la creación de un comité ciudadano de apoyo a la seguridad. Para Teleprensa, Canal 33, Jacqueline Martínez.